992 Bueno, ha salido el mentor Era un disparo La conexión de Omar Linares Vende el nuevo Ya, se impulsa Le tira, conecta un fly Al right field, va atrás, el right fielder Va atrás, está adentro, está esperando, captura El tiro al cuadro, retirado, Kindelán En dos y una, le tira Bastazo, de ahí está el center field Le ha dado bien las dos últimas veces Gita al center, de aliado Lanzamiento bajo, leyó duro Para corredor en primera, no hay out G-Juan, bien a batear Segunda base Lanzamiento, le tira a Rowling por primera La bola Ha perforado a Lourdes A ver, error Error Rowling fuerte Perforo a Lourdes Listo el pitch, le tiraba a Rowling por tercera Bueno, para doble play La tiene Linares, un out en tercera Y dos en primera Ocho capítulos completos Cuba se acerca al oro olímpico Está ganando nueve por una Los Ángeles ganó Japón Y disparándose el zurdo Línea de cañonazo Al center ride Para cortar el jardinero central Ahí le siguió para segunda Aquí viene el tiro Va llegando Y quieto Doble para Víctor Cañonazo de Víctor Doble Hit número 17 Que conecta el equipo cubano Línea La hit al rifle Viene por doblando por tercera Víctor Lo mandan a seguir Aquí viene el tiro Viene el corredor El hombre va para segunda Tira mal Le echa la pelota en el left field Viene para tercera Hermidelio Y llega tercera Y a corona